Bien, seguimos con más información y Irina Sterling nos trae los últimos detalles y las novedades sobre House of Cards, que se estrena y viene con nueva temporada. Así es, se acabó la abstinencia fanáticos de House of Cards. Mañana, 14 de febrero, Día de San Valentín, llega la segunda temporada de esta serie que tanto dio que hablar. ¿Y qué tiene que ver con Internet? Bueno, es la primera serie producida y estrenada en Netflix que ha generado ganancias, éxitos, premios Grammy. Fue la primera serie nominada a los premios Globos de Oro, a los Emmy. Ganó tres Emmy, tuvo ocho nominaciones. Y mañana a las cero horas pacífico, es decir, a la madrugada de Argentina, se va a estrenar esta segunda temporada con Kevin Spacey como protagonista, haciendo la piel de Frank Underwood, que en la temporada pasada le habían ofrecido asumir el cargo de vicepresidente. Y también va a tomar más protagonismo su señora esposa, Claire, que dicen que va a permanecer siendo fría y quizás más calculadora. Y también Sue Bans, que es la tuitera periodista, que tiene mucho que ver con la trama de esta serie que está basada en una serie de los años 90, en una miniserie británica que se llamaba Castillo de Naipes, y lo que hizo fue adaptarla de la mano de los directores y convencer a Netflix de producirla. Porque le sale más barato a este sitio de series de streaming en internet producirla que comprar los derechos de autor. Hablando un poco de números, le costó 100 millones de dólares producir la primera y segunda temporada, y lo que no sabían los inversores se iban a recuperar. Bueno, Netflix, que venía de capa caído, subió sus acciones en la bolsa, subió la cantidad de suscriptores en todo el mundo, gracias a House of Cards, y también se conoció esta semana que va a tener una tercera temporada. Es decir, mañana a la mañana los argentinos ya tenemos disponibles los 13 capítulos para ver uno seguido del otro. Esto también cambió el hábito de consumo, lo podemos ver cuando queramos, donde queramos, en la tableta, en el celular, en el Smart TV, en la computadora. Y podemos empacharnos y no dormir durante todo el fin de semana, o verlos mesuradamente. ¿De qué trata la serie si no la vieron? Yo no la vi, me mata Kevin Spacey, me parece un... Es genial, es la historia de Frank Underwood, un político, y te muestra todo lo que sucede en la Casa Blanca, cuáles son las estrategias para mantenerse en el poder, y cómo va negociando y debiendo favores. Realmente tenés que tener mucho estómago para ser político, y cualquier coincidencia con la vida real no es mera coincidencia. No, es política. Y habla mucho de periodismo y cómo se cubren las noticias, cómo se hacen las operaciones de prensa, y creo que tiene mucho de actualidad. Es norteamericana, pero también nos refleja a los argentinos y a lo que estamos viviendo con tanto Twitter y tanta opereta en el mundo de la política. Mañana van a salir las primeras críticas de la serie, y recordamos que Netflix es un servicio que se paga por mes, sale 8 dólares en precio-peso, y lo que te permite es ver series. La crítica es que, por ejemplo, series y películas, los estrenos no son estrenos del 2013 o del 2012, películas son del 2010, una que otra película estreno, pero lo que está haciendo es invertir en producir series exclusivas para transmitir por esta plataforma, y con esto ganar justamente a los suscriptores y que esté todo el mundo, porque es así, se está discutiendo mucho sobre lo que va a pasar mañana en la segunda y esperada temporada de House of Hearts. Muy bien, muchísimas gracias Siri, ya mañana se van a poder ver entonces los capítulos a través de la demanda que uno puede hacer a través de Internet, con la computadora, y si no, por supuesto...